www.feyyaz.com Vamos a conectar la transmisión. Vamos a conectar la transmisión. Una vez más explicamos, las personas que están en la puerta, que están de pie, deben mantener la distancia, por lo menos mínimo un metro, y los que están en la parte de atrás también. Vamos a conectar la transmisión. Sí. Buenos días, compañeros y compañeras. Solo una organización con vocación de poder, que está en el corazón de su pueblo, puede realizar actividades como las que estamos realizando en el día de hoy, en medio de esta situación que vive y padece la República Dominicana. Por eso, en cada lugar que va, cada provincia que visita, una enorme cantidad de compañeros de otras organizaciones vienen a la fuerza del pueblo. Hoy, y como lo ha hecho en todas las provincias, el presidente se reúne con los principales dirigentes de la fuerza del pueblo en cada una de las comunidades, para coordinar los trabajos de propaganda del desarrollo de la campaña, pero también del día D, del día 5 de julio, que serán celebradas las elecciones en la República Dominicana. Y les decía que solo un equipo de vocación de poder puede hacer lo que está sucediendo aquí en el día de hoy. Y ustedes están confirmando que el próximo presidente de la República se llama Leónel Fernández. Leónel Fernández. Leónel Fernández. Presidente Leonel Fernández. En la mesa, la próxima vicepresidenta de la República, la licenciada Sergia Elena de Selimán. El coordinador político de la Fuerza del Pueblo, el doctor Radamés Jiménez Peña. Miembros de la dirección política, él no solo es miembro de la dirección política, sino que el secretario de organización, además del próximo senador de la República, con la provincia hermana Mirabal, el doctor Bautista Antonio Rojas. Miembro de la dirección política, el compañero Francisco Luciano. Con nosotros también acompañando al próximo presidente de la República, el coordinador de la Fuerza del Pueblo aquí en San Pedro de Macorís, el compañero Mariano Morla. El enlace del equipo político con San Pedro de Macorís, ustedes lo conocen, fue selección nacional de baloncesto y es inmortal del baloncesto en la República Dominicana. Felipe, el J. Payano. Con nosotros también la compañera Angie Brooke. La doctora Vicenta Santana. Y por supuesto, la presencia de todos ustedes que forman parte de la dirección de todas las estructuras de la Fuerza del Pueblo aquí en San Pedro de Macorís. Presidente, estos que están aquí son dirigentes de la Fuerza del Pueblo, pero los que están allá después de la puerta, esos son los que se van a juramentar en el día de hoy, que vienen de otras organizaciones a la Fuerza del Pueblo. Pero también está en la esquinita ahí, quien es el coordinador municipal en San Pedro de Macorís, un trabajador incansable, fue miembro del Comité Central y ahora de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, el compañero Raúl Custodio. Las palabras de bienvenida están a cargo del coordinador en la provincia, el compañero Mariano Morla. Compañero Leónel Fernández, próximo Presidente de la República. Compañeros que le acompañan, compañero Radamé, compañero Bauta, compañera Vicepresidenta de la República, Jay Payano, Santana, Angie, Raúl Custodio, y todos ustedes, compañeros y compañeras de la Fuerza del Pueblo. Breve palabra, Presidente, por el tiempo que nos apremia, pero darle la bienvenida a usted y a los que los acompañan. Y aquí le estamos dando la bienvenida a usted, el Comité Provincial y el Municipal de San Pedro de Macorís. Y que separen los de San Pedro de Macorís. Esos son los del Comité Provincial y Municipal. Siéntense. Y ahí están también los compañeros del Comité Municipal de San José de los Llanos. Que separen los compañeros. Esos son los compañeros de San José de los Llanos. Siéntense. Están los compañeros de Quisqueya, del municipio de Quisqueya, la dirección. Están los compañeros del municipio de Consuelo. Que separen los compañeros de Consuelo. Están los compañeros del municipio de Los Guayacanes. Que separen los compañeros. Ya no quedó más. Bien. No. Gotiel, Los Llanos y El Puerto son el municipio. Pues ahí está, compañero presidente, la plana dirigencial de la Fuerza del Pueblo aquí en San Pedro de Macorís. Lo hemos completado todos los municipios y el provincial acá. Hay un ejército que usted ve ahí dispuesto, dispuesto no, echando la pelea para que usted sea el próximo presidente en el mes de julio. Muchas gracias, presidente. Las palabras en la voz del coordinador de la Fuerza del Pueblo en San Pedro de Macorís el compañero Mariano Morla. En nombre de los partidos aliados él es presidente del Partido Reformista Social Cristiano. Escuchemos al compañero Juan Martínez. ¿Dónde está Juan? Entonces, continuamos con las palabras del coordinador municipal de la Fuerza del Pueblo el compañero Raúl Custodio. Buenas tardes, compañero doctor Raúl Fernández, candidato de nuestro partido y con la ayuda de Dios y el respaldo del pueblo dominicano próximo presidente de la República Dominicana. Compañera Sergio Elena Segura, vicepresidenta de la República. Compañero doctor Radamé Jiménez, coordinador político de la Fuerza del Pueblo. Compañero Bauta Roja, miembro del comité político y en ello quiero saludar a todos los integrantes de la mesa preferencial, compañero de la dirección municipal, provincial, representantes de partidos aliados. Hoy en la mañana, compañero presidente, cuando hacía lo preparativo para las diferentes actividades en coordinación con nuestro enlace, pensé por un momento con aquellas palabras célebres de John F. Kennedy en aquella mañana del 20 de enero del año 1961 cuando decía no pregunte qué puede hacer el país por ti, pregunta qué tú puedes hacer por el país. Y ciertamente, compañero presidente, usted que ha estado recorriendo el país tomando todas las informaciones, orientando con relación a este gran problema que afecta a la República Dominicana, el coronavirus 19, coronavirus 19 y que también pensaba que en el año 1918, cuatro años después de la Primera Guerra Mundial, que nos afectó la Guerra Española, que no ha sido menos traumático para el país este gran problema que nos afecta. Y usted con sus palabras orientadoras ha dado en la diana y en que algunos mezquinos no han querido aceptar en el 100% las orientaciones pero en los minutos, en los días por delante la aceptan aunque sea media dándole la razón a usted, compañero presidente. Decirle que nosotros como miembro de la fuerza del pueblo y esto sin ánimo de lisonja porque usted no la necesita, queremos decirle que estamos orgullosos de usted. un político ejemplar con una capacidad de interpretación de la realidad social y política de la República Dominicana eso nos hace sentir orgullosos y por esa razón desde el primer momento este equipo de hombres y mujeres de la provincia de San Pedro de Macorís cuando usted tomó la decisión estamos apoyándole 100% y debo decirle algo la estructura de San Pedro y de la provincia que en el viejo partido apenas en la dirección provincial teníamos una sola mujer y en la dirección municipal teníamos tres mujeres resulta y viene a ser compañero presidente que ahora los varones tenemos que cuidarnos porque las mujeres en una cantidad importante están representando en la fuerza del pueblo finalmente compañero presidente agradecer su presencia en San Pedro de Macorís nosotros no tenemos la menor duda de que el pueblo dominicano no se va a equivocar puede usted contar con este batallón este ejército de hombres y mujeres que vamos a defender voto a voto a favor de la candidatura de usted para que el país nueva vez pueda disfrutar de la estabilidad gracias señor presidente muchas gracias al compañero Raúl Custodio el coordinador municipal de la fuerza del pueblo en San Pedro de Macorís saben ustedes cuál es la expresión que se repite en todo el territorio nacional el viejo partido lo que va a quedar es un cascarón así le están llamando el cascarón ahora al viejo partido la coordinadora general de la fuerza del pueblo en San Pedro de Macorís se dirige a todos ustedes la compañera Angie Brooks para mí es un gusto buenas tardes señor presidente y próximo presidente de la República Dominicana el doctor Leonel Fernández buenas tardes a la licenciada Sergio Alegra próxima vicepresidenta de la República Dominicana a nuestro coordinador de la campaña al profesor Radamés Jiménez a Bautas Rojas al Jay Payano y con ello a todos los que nos acompañan nosotras como en mi responsabilidad de titular de la Secretaría de la Mujer nosotras las mujeres jugamos un papel preponderante en este proceso electoral donde estamos dispuestas a realizar la hazaña que hemos realizado porque nosotras hemos venido apoyando desde la historia lo hicimos en el 96 lo hicimos en el 2004 lo hicimos en el 2008 donde nosotras las mujeres nos comprometemos a darle sin duda el triunfo a nuestro próximo presidente este 5 de julio las mujeres en todo el territorio nacional tenemos un compromiso un compromiso porque como está viviendo el país este proceso del COVID-19 nosotros no es por un beneficio personal es la República Dominicana que nos necesita que nos empoderemos de esta situación por nuestros hijos por nuestros nietos por nuestra generación nosotros tenemos que poner el país en un presidente que tiene el dominio que tiene la conciencia que tiene la experiencia del manejo de crisis y lo demostró en sus gestiones pasadas lo hizo cuando recibió el país en el 2004 cuando se dio la crisis en el 2007 entonces nosotros no podemos poner el país en riesgo nosotros tenemos que avanzar en el camino seguro y el camino seguro es el doctor Leonel Fernández así que presidente yo quiero decirle que usted cuenta con las mujeres nosotros estamos haciendo un trabajo a nivel nacional estructurando las mujeres de la fuerza del pueblo para marchar con usted de la mano de ese camino seguro muchas gracias a la compañera Angie Brooks miembro de la dirección central de la fuerza del pueblo además coordinadora general aquí en San Pedro de Macorís aquí también están los candidatos a diputados que van en la boleta de la fuerza del pueblo los compañeros Keila Medina Reinaldo Reinaldo Quesada Juan Martínez Juancho Rafael Severino Reyes Rancel también la representante de la juventud diputada Lorraine Crispín a seguir compañeros y compañeras escuchemos las palabras de la encargada de organización de la provincia la doctora Vicenta Santana Buenas tardes compañeros buenas tardes señor presidente porque para mí es y seguirá siendo nuestro presidente doctor Leonel Fernández Reina Buenas tardes nuestra próxima vicepresidenta de la república Sergio Elena para nosotros es un orgullo tenerla aquí en San Pedro de Macorís Buenas tardes a nuestro coordinador nacional de campaña Radamés Jiménez un hombre de San Pedro que nos quiere y nos ha ayudado en todos los momentos Buenas tardes a nuestro amigo Bauta también que será el próximo senador por la provincia de Salseo Buenas tardes a nuestro enlace amigo y hermano Felipe J. Payano Buenas tardes a nuestro hermano Francisco que será también próximo senador y con él a toda la dirigencia de San Pedro de Macorís nuestro Mariano Mola nuestra Angie Brun y nuestro querido Raúl Coutodio la palabra que tengo para usted señor presidente en este momento este equipo de hombres y mujeres que usted está mirando aquí están con ustedes desde el momento todo el tiempo desde el momento que usted dijo no vamos a fundar la fuerza del pueblo todas esas caras están aquí con ustedes y están aquí dispuestas a hacerle un trabajo son líderes que todos pertenecíamos al viejo partido y ya hace un tiempo decidimos que formamos parte de esto que se llama la fuerza del pueblo nosotros respetando las leyes de sanidad y lo que dice del distanciamiento no nos hemos parado en San Pedro para nosotros hemos estado en campaña dos meses de manera virtual sinceramente alrededor de dos meses porque nosotros creemos en usted porque nosotros sabemos que el país lo necesita a usted no solamente por una decisión que nosotros creamos que vamos a llegar al poder nosotros sabemos que la República Dominicana en la situación que va a quedar necesita de la capacidad probada de un hombre que en situaciones de emergencia como la hemos vivido y la conviví junto a usted por ejemplo cuando pasó el ciclón York aquí en San Pedro decían que necesitábamos 10 años para que San Pedro volviera a ser San Pedro y al mes ya San Pedro estaba caminando y eso es lo que nosotros esperamos eso es lo que nosotros sabemos en eso es que nosotros creemos somos personas leales personas de convicción no nos importa nada de lo material para nosotros servimos a ideales y a principios somos personas casi todo lo que estamos aquí que estamos aquí defendiendo principios e ideales ¿por qué? porque usted representa los ideales del profesor Juan Bos y no nos importa las consecuencias que hemos tenido que atravesar ni las humillaciones ni los maltratos ni nada porque pensamos en un país las mujeres le vamos a decir a usted que acompañamos a Angie Brum en la Secretaría de las Mujeres estamos mil por mil conjuntamente con todo este equipo que nos da el apoyo Mariano Raúl y Ye nuestro enlace estamos aquí pajados y cuente que en San Pedro de Macorí volverá a ser historia San Pedro de Macorí dirá Leonel es Leonel ese es el hombre de nosotros porque San Pedro de Macorí es leonelista y esta cara que está aquí son querida por San Pedro y van a demostrarlo el próximo 5 de julio muy buena tarde y que Dios me lo bendiga y me lo proteja muchas gracias a la doctora Vicenta Santana encargada de organización de la fuerza del pueblo en la provincia de San Pedro de Macorí el presidente el presidente leonel Fernández es el único que en medio de esta situación su capacidad y el reconocimiento que tiene la sociedad de él de su capacidad le permite estar en contacto con toda la población lo que ningún otro candidato ha podido hacer y va a desarrollar desde San Pedro de Macorí un diálogo popular virtual los compañeros se pueden conectar y pueden sintonizar los diferentes medios que van a a transmitir este diálogo popular virtual en donde el presidente habla dialoga escucha los diferentes sectores de cada una de las provincias en esta ocasión de aquí de San Pedro de Macorí las diferentes áreas profesionales académicas empresariales comerciales estudiantistas civiles de cualquier área que se desarrolla aquí en San Pedro de Macorí participan con el presidente Leonel Fernández en estos diálogos populares escuchemos las palabras en la voz del presidente del bloque institucional socialdemócrata aquí en San Pedro de Macorí el compañero Manuel de Jesús Vitini Buenas tardes señor presidente presidente y a la comitiva que la acompaña bienvenido a la Sultana de Ereste bienvenido a San Pedro de Macorí en nombre del bloque institucional y en nombre de los partidos aliados de la gran alianza nacional ganar ganar le damos las bienvenidas a San Pedro de Macorí y puede contar con este batallón de hombres y mujeres de partidos aliados que no lo hemos abandonado hemos estado junto a usted desde el principio en nombre de los partidos aliados le damos la bienvenida a San Pedro de Macorí muchas gracias muchas gracias al presidente del BIS del bloque institucional socialdemócrata en San Pedro de Macorí una de las organizaciones aliadas de la fuerza del pueblo este acto está siendo transmitido en vivo a través de Guloya Visión Extremo Channel Radio Dial Aurora 89.9 Estéreo 98 y Cielo FM en vivo para toda San Pedro de Macorís y la región este de la República Dominicana lo que reconoce toda la sociedad no es solo su capacidad que ya se reconoce en nuestro país y en todo el continente americano es la capacidad que ha mostrado y demostrado para manejar cualquier situación que afecte a la República Dominicana y por eso representa el partido el único partido que va creciendo todos los días en la República Dominicana y hoy está aquí en San Pedro de Macorís con ustedes dirigentes y compañeros que se que se juramentan en el día de hoy en la fuerza del pueblo con ustedes el próximo presidente de la República Dominicana el presidente Leonel Fernández por favor los que están aquí dentro pueden sentarse para que el presidente pueda ver los que se van a juramentar los que están aquí en este salón quédense aquí por favor no se muevan quédense en su silla por favor con su mano derecha levantada juran ustedes por Dios por la patria y por su honor integrarse de manera plena a las filas de nuestro partido la fuerza del pueblo para luchar en favor de nuestra democracia la defensa de nuestra constitución la promoción del desarrollo el progreso la prosperidad y el bienestar en todo el pueblo dominicano si así lo hicieron que Dios y la patria os creen por ello muchas felicidades éxitos y bajo cualquier circunstancia de palante que vamos bienvenido compañeros y compañeras a la fuerza del pueblo de otras organizaciones políticas y por eso se le está llamando al viejo partido el cascarón porque parece que será lo único que va a quedar si por favor quédense los que se juramentaron quédense allá para mantener la distancia y los que están aquí en su sitio por favor bien en nombre de los juramentados vamos a escuchar unas palabras en la voz del doctor Miguel Polonio médico pediatra buenas tardes señor presidente miembro de la directiva nacional no lo voy a mencionar un poco es obvio el tiempo corre buenas tardes a todos los amigos que nos acompañan la gente que entendemos hoy esto es importante están tomando una decisión correcta en su vida es importante estar del lado correcto de la historia y en este momento entendemos que más que por un asunto de emoción que más que por un asunto de agradecimiento de uno que de otra persona debe de hacerlo con una conciencia clara de que quien representa los mejores intereses para la nación en este momento es el doctor Leonel Fernández yo lo digo porque he estado hurgando para entender el modelo de gobierno que tenemos y leyendo así en uno de los libros que uno tiene a Maurice Holly en su diálogo del infierno entre Machiavelli y Montesquieu hablaba perdón hablaba oye mejor estaba diciendo que he tenido que recurrir a revisar algunas cosas rápidamente y mirando en un libro viejo de Maurice Holly en su diálogo en el infierno entre Montesquieu entre Machiavelli y Montesquieu habla de lo que es el despotismo moderno y yo le invito porque no hay tiempo para hablar de eso ahora a que lean que está pasando todo lo contrario a lo que ha hecho nuestro presidente nosotros creemos que si queremos retornar las libertades la democracia real el buen juicio político el tomar medidas acertadas en el aspecto fiscal financiero económico político social en el orden nacional e internacional nadie en este país señores nadie sin duda tiene mejores herramientas y tiene una cabeza mejor amueblada como decimos que el doctor Leonel Fernández la neurociencia ha demostrado que las decisiones las tomamos en el hemisferio frontal y es importante que sepamos que este paso que estamos dando debe ser un paso firme y quiero hacer un llamado a cada uno de nosotros para que abramos las puertas así como le hemos abierto a los compañeros de los partidos aliados en la fuerza del pueblo que abramos la puerta a todos los compañeros del viejo partido que quieren desean sobre todo los compañeros de la base que contactamos cada día y que nos manifiestan que su corazón está aquí abramosles la puerta no es el momento de resentimiento no es el momento de mirar sino de abrir esta puerta para fortalecer esta propuesta nacional que sin duda es la mejor propuesta que existe hoy en día el compañero leonel fernández no es solo un referente nacional y usted gracias que lo dijo es un referente también internacional y esto que lo hemos seguido por muchos años leyendo sus artículos de diferentes ámbitos recientemente ya para terminar cuando y por eso lo admiro señor presidente porque es una persona coherente y tenemos que ver si nuestros políticos son coherentes en momentos difíciles donde se estaba hablando del fondo de pensiones y en un momento aún que pudo el populismo por el populismo decir que si entendía en ese momento que quizá no era lo más saludable sin embargo al ver algunas medidas me ha satisfecho grandemente cuando dice ahora hay que replantearse porque ese dinero es del pueblo que acertada que talla de líder tenemos replantearse no significa ser incoherente es que la política es coyuntural transitoria y los escenarios pueden cambiar de un día a otro yo le pido también que a través de estos smartphones de estos teléfonos en este momento nosotros podemos diariamente a 15 amigos o relacionados llevarles este mensaje de que necesitamos que Leonel Fernández reina así como lo hizo porque tenemos una obra que podemos mostrar donde a los compañeros no se maltrataban donde a los compañeros se les reconocía su trabajo donde había equidad en las decisiones donde había respeto a las instituciones y donde gracias a usted y a esa valentía que tuvo que tomar en un momento esa decisión hasta atentar contra la constitución de la república luego de haber hecho a través de un consenso nacional y de una consulta en todos los pueblos y todos los estamentos y gracias al compañero Leonel a su misión esto se tuvo que dar hacia atrás termino termino diciéndole que esta decisión que han tomado es la más correcta yo me aseguro siempre de estar del lado correcto de la historia y yo creo que cada uno de ustedes y de nosotros hoy estamos dando un firme un paso certero y un paso de un gran compromiso gracias nosotros nos honramos aquí señor presidente el país con tener una persona de sus luces no que no pueda cometer errores pero si sabemos que su inteligencia le va a permitir en un momento saber recapacitar que Dios lo bendiga y el camino seguro está asegurado como usted muchas gracias muchas gracias al doctor Miguel Polonio médico pediatra en nombre y en representación de los juramentados en el día de hoy ahora si con ustedes el próximo presidente de la república el presidente Leonel Fernández compañera candidata a la vicepresidenta de la república compañera Sergio Elena de Seliman compañero doctor Radamés Jiménez coordinador político de la fuerza del pueblo compañero doctor Bauta Rojas secretario de organización y próximo senador por la provincia hermana Mirabal compañero Francisco Luciano miembro de la dirección política de la fuerza del pueblo compañero Raúl Custodio Vicenta Santana Mariano Morla y Jay Payano nuestros dirigentes coordinadores en la provincia de San Pedro de Macorís compañera Angie Brooks secretaria de la mujer de la fuerza del pueblo compañero Nicolás Calderón secretario de finanzas y miembro de la dirección política de la fuerza del pueblo compañeras compañeros amigos todos la verdad que no podemos ocultar que nos sentimos altamente impresionados por la presencia de ustedes de ustedes aquí hoy y la cantidad de compañeras y compañeros que acaban de tomar el juramento para integrarse como miembros de la fuerza del pueblo la presencia de ustedes significa un desafío a la pandemia han asumido el riesgo de hasta masivamente venir acá nosotros hemos tomado medidas de prudencia de contener de evitar las aglomeraciones pero ustedes nos han desbordado ustedes han ido más allá de nuestra capacidad para limitar la presencia de compañeros y compañeras en este local pero esa presencia de ustedes desafiante aquí en el día de hoy es el preludio de lo que va a ocurrir el próximo 5 de julio cuando la fuerza del pueblo junto al partido reformista social cristiano al bloque institucional social demócrata a la fuerza progresista al partido de unión nacional PUM y el partido quiquellano demócrata cristiano esta gran coalición de partidos políticos considera el apoyo mayoritario del pueblo dominicano yo siempre siento una inmensa alegría y satisfacción cuando vengo aquí a San Pedro de Macorís porque yo sé el lugar que San Pedro ocupa en el sentimiento en el afecto del pueblo dominicano y por el rol histórico que en distintos momentos San Pedro de Macorís ha desempeñado en defensa de nuestra soberanía y nuestra autodeterminación como nación San Pedro de Macorís fue considerada desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX como un centro de mucha prosperidad como un centro generador de riquezas porque empezando el siglo XX la industria azucarera se había convertido en la principal fuente de generación de riquezas y de prosperidad en el país como consecuencia del desarrollo de esa industria azucarera durante lo que se llamó la danza de los millones San Pedro construyó un puerto de mar y fruto de ese puerto marítimo San Pedro estuvo relacionado con el mundo porque aquí venían barcos de los Estados Unidos barcos de Europa venían barcos de distintos lugares del planeta y San Pedro por consiguiente tuvo ese vínculo siempre con el exterior y eso es lo que explica que San Pedro fuera inicialmente un centro de formación de grandes intelectuales los principales escritores los principales poetas de la República Dominicana se formaron aquí en San Pedro de Macorís y cuando uno busca la razón del por qué fue eso es porque San Pedro siempre estuvo vinculado al mundo y por eso San Pedro pudo dar a un Virgilio Díaz Grullón a un Francisco Domínguez Charro a uno que siempre llevamos en el corazón porque le conocimos al gran poeta nacional Pedro Mil San Pedro de Macorís es la cuna de René de Risco Bermúdez ido muy a destiempo cuando solo tenía 35 años de edad y ya tenía una obra ejemplar en la poesía y en el cuento de manera pues que San Pedro de Macorís ha sido eso cuna de grandes intelectuales generado por el desarrollo económico y social de esta gran localidad y en tiempos más recientes San Pedro de Macorís se ha convertido en el lugar del mundo que genera mayor cantidad de peloteros de grandes ligas exportados a los Estados Unidos aquí hasta se me hace difícil mencionar nombres por temor a las exclusiones pero obviamente no puedo dejar de mencionar algunos amigos cercanos el rico Carti que tanta gloria y tanto honor produjo para la República Dominicana tenemos que mencionar al gran Sammy Sosa que generó también muchos momentos de alegría de regocijo y de orgullo para el pueblo dominicano no podemos dejar no podemos dejar de mencionar a Robinson Cano esa gran segunda base bueno y a George que fue uno de los primeros que empezó a dar jorrones en grandes ligas para consolidarnos como un país productor de jorroneros y por supuesto Pedro Guerrero ya digo el temor a las exclusiones es lo que no puede afectar y así mucho más combinar poetas peloteros donde se practique el guloya la cultura de los cocolos realmente que es algo algo excepcional y Jay siempre quiere que yo recuerde lo bien que cae un buen don Plin como ese que se ofrece aquí en Santoro de Macorís ay me recuerda también que uno de los primeros dominicanos en llegar a la NBA es Tito Horford también de aquí de Santoro de Macorís de manera que hay muchas razones para sentirse orgulloso de ser parte de la Sultana del Este Serie 23 como se identifica a los Petro Macorísanos a lo largo del tiempo sin embargo todo se va transformando la República Dominicana que dependía de la producción y exportación de azúcar de café de tabaco de cacao en fin de productos agrícolas empezó a experimentar una transformación hacia una economía de servicios y en su lugar o más bien en complementación a esa economía agroexportadora empezamos a tener zonas francas industriales y a desarrollar el turismo y con el tiempo hubo un decaimiento de la industria azucarera producida por caña en razón de que en Estados Unidos empezó desde los años 80 del siglo pasado a producirse azúcar de remolacha y el azúcar de remolacha fue reemplazando la industria de la caña de azúcar y por tanto se produjo un descenso en la producción azucarera desde los años 80 en adelante y de haber generado más de 100.000 toneladas métricas al año de azúcar de caña llegamos a tener unos 10.000 nada más a finales de los años 90 pero al tiempo en que decaía lo que era la tradición productiva se iban creando nuevas oportunidades de desarrollo económico hoy día San Pedro de Macorís es el lugar de mayor producción de cemento en la República Dominicana y la industria de la construcción depende de cemento y la mayor cantidad de cemento justamente se produce en San Pedro de Macorís pero hoy la mayor concentración de gas licuado de petróleo está aquí en San Pedro de Macorís San Pedro de Macorís sigue siendo un centro industrial de primera producción de bebidas alcohólicas y no alcohólicas un nombre histórico Pedro Justo Carrión sigue identificando a este pueblo de San Pedro de Macorís y el turismo se ha venido desarrollando ampliamente desde las cadenas hoteleras que están en Juan Dolio hasta la carretera que sigue hasta la Romana teniendo lugares de atracción importantísimos para el ecoturismo como es la Cueva de las Maravillas lo que exhibe que exhibe una riqueza arqueológica que sin duda alguna es de gran atracción para muchos ciudadanos que puedan venir a la República Dominicana y visitar la Cueva de las Maravillas en fin San Pedro de Macorís es un lugar de la que todos los dominicanos nos sentimos profundamente orgullosos y por lo tanto profundamente comprometidos en su desarrollo ulterior es cierto que desde hace algún tiempo desde antes de esta pandemia había un cierto decaimiento económico y había un malestar y un descontento en la población que ahora se ha agravado con el impacto no solamente en el sector salud sino en el ámbito económico y social que ha tenido la pandemia del COVID-19 hoy yo sé que el pueblo de San Pedro de Macorís se siente angustiado que el pueblo de San Pedro de Macorís percibe que hay una incertidumbre que no se sabe bien cuando vamos a salir de esta situación que nos convoca aquí limitadamente en condiciones que nunca antes habíamos imaginado venir a un encuentro para estar enmascarados jamás lo habíamos concebido los empleos que se han perdido empresas que han cerrado trabajadores que no están recibiendo ni siquiera los recursos del programa FASE del gobierno todo esto obviamente genera inquietudes genera aflicción y genera una falta de visión de hacia donde nos encaminamos en términos de futuro pero yo les digo a ustedes que puede haber angustia puede haber ansiedad y puede haber pesimismo pero con la fuerza del pueblo el pueblo el pueblo de San Pedro de Macorís jamás puede sentirse desprotegido porque la fuerza del pueblo nació para servir de guía orientación y protección a la República Dominicana y a este pueblo de San Pedro de Macorís podríamos enumerar muchas obras que hicimos aquí durante nuestros periodos de gobierno yo le puse especial atención al desarrollo de esta provincia porque el deterioro que había en el 1996 era indescriptible yo recuerdo que venía de noche con el entonces ministro de obras públicas el ingeniero Jimmy Durán a supervisar la pavimentación del barrio de la Loma de Cochero aún recuerdo el barrio de la Loma de Cochero donde venía de noche a supervisar en el Malecón en Miramar en el barrio 8 en fin en el barrio México por igual todos estos barrios pero al mismo tiempo la entrada de San Pedro era un gran arrabal que iba a impedir su desarrollo turístico y ser parte del polo turístico del este y por eso se construyó el puente Mauricio Báez que cada vez que lo cruzo digo caramba hicimos algo importante para San Pedro de Macorís saldremos de esta pandemia y nos concentraremos en la capacidad de generación de empleos para los jóvenes de esta provincia seguir diversificando su economía atraer nuevas inversiones a la zona franca de San Pedro para que además de textiles prendas de vestir calzado plásticos equipos médicos podamos entrar en una nueva etapa de desarrollo de programas de software de aplicación para telefonía móvil de ensamblaje de productos de hardware de biotecnología y todo lo que significa desarrollo modernización y prosperidad para el mundo para la república dominicana y para el pueblo de San Pedro de Macorís para poder avanzar hacia esas metas tenemos por delante un gran desafío el desafío del 5 de julio tenemos elecciones legislativas y elecciones presidenciales la fuerza del pueblo es un partido que al día de hoy solo tiene 7 meses de haberse formado pero yo no conozco en la historia dominicana un partido que en 7 meses tenga el poder de convocatoria que tiene la fuerza del pueblo hay partidos que se han formado desde hace decenas de años y no podían convocar la mitad de las compañeras y compañeros que están aquí aún sin pandemia y las compañeras y compañeros que hoy se han juramentado que es un núcleo importantísimo que está ahí afuera y escuchando las palabras del doctor Polonio nos damos cuenta del gran sentido histórico que se tiene y de la responsabilidad política que hoy nos convoca y de la sensibilidad que hay que tener para enfrentarse a los problemas del país esos compañeros vienen de distintas organizaciones políticas vienen del partido oficial vienen del PRD vienen de otras organizaciones y por qué vienen a la fuerza del pueblo que es un partido de reciente formación porque están seguros que por las ideas que albergamos por la visión que tenemos y por el compromiso que nos ata nuestro pueblo la fuerza del pueblo el partido reformista y las demás fuerzas aliadas representan la única opción real para seguir avanzando en la República Dominicana como sabemos son también elecciones legislativas iremos el 5 de julio las presidenciales y las legislativas sobre todo nuestros candidatos a diputados al Congreso Nacional tenemos que brindarle todo el apoyo a nuestros candidatos a diputados al Congreso Nacional porque para poder gobernar tomando las decisiones que estos momentos desafiantes exigen requerimos el apoyo de los legisladores en el Congreso de la República y para eso es importante que ustedes ejerzan el sufragio también tomando muy en cuenta a los representantes legislativos de nuestro partido de nuestra coalición de partidos en el certamen electoral pero nos quedan prácticamente seis semanas al día de hoy y en esas seis semanas tenemos que asegurarnos la defensa del voto en las urnas porque podemos efectivamente concitar el apoyo pero ese apoyo se perdería si el día de las elecciones no tenemos quien vigile nuestra votación ejercida por ese pueblo que se siente identificado con nuestras posiciones y nuestras posturas para eso la tarea más urgente que tenemos por delante es la selección compañero Marino Morla compañera Angie Brooks Jey compañeros todos dirigentes de nuestro partido aquí en San Pedro de Macorís la tarea más urgente que tenemos es la selección de los delegados de los colegios electorales y los suplentes así como de toda la logística electoral para movilizar a los votantes y para poder proveer a las compañeras y compañeros con trabajos concretos y específicos ese día de todo lo que necesiten para poder llevar a cabo sus tareas tuvimos una reunión virtual el viernes pasado para pasar revista a esta labor de selección de los delegados los suplentes y todo lo que haremos en las mesas electorales haremos otra el viernes próximo y cada semana lo haremos porque esta es una tarea en la cual no podemos tener ninguna debilidad yo le digo si lo hacemos bien ese día nosotros garantizaremos ir a la segunda vuelta porque en estas elecciones no hay triunfo en primera vuelta hay tres fuerzas políticas que están operando tres bloques de poder tres coaliciones de partidos y nosotros ya estamos consolidando una segunda posición en esta primera vuelta y el partido de gobierno está siendo desplazado hacia un tercer lugar de manera que no irá a la serie mundial de la segunda vuelta el 26 de julio el partido de gobierno no estará en el Tetelo Vargas para jugar en la segunda vuelta ahí iremos nosotros la fuerza del pueblo el partido reformista el bloque institucional socialdemócrata nuestras fuerzas aliadas pero lo que va a ocurrir en la segunda vuelta es que lo que quedó roto en octubre del año pasado esas bases del partido de gobierno esas bases con las cuales tenemos una vinculación histórica y emocional vendrán en la segunda vuelta hacia la fuerza del pueblo para sellar un triunfo contundente arrollador que reivindique la memoria histórica del profesor Juan Bosch y que reivindique todo lo que hemos logrado durante años el beneficio del pueblo dominicano la victoria está asegurada de lo que se trata ahora es de trabajar infatigablemente las 24 horas del día para hacer realidad lo que es la aspiración y el sueño del pueblo dominicano la emergencia de una nueva fuerza política donde no hay marcha atrás en defensa de la democracia la constitución y el bienestar del pueblo dominicano nos enfrentamos a dificultades adversidades a obstáculos pero bajo cualquier circunstancia que para adelante que barrio fueron las palabras en la voz del próximo presidente de la república el presidente Leonel Fernández gracias a las personas que han estado aquí con nosotros los que se han conectado a través de las diferentes plataformas digitales y los que nos han seguido a través de la televisión y la radio de San Pedro de Macorís gracias buenos días gracias gracias No, no, no.